Cuán gran derechos, cuán gran derechos, grito soberan, cuán gran derechos. Cuán gran derechos, cántale, cuán gran derechos, y todos lo verán. Cuán grande el sol, el Señor de mí. Vecido en Marquesa, la tierra heredosa, la tierra heredosa. Vecido en Marquesa, la tierra heredosa, la tierra heredosa. Vecido en Marquesa, la tierra heredosa, la tierra heredosa. Vecido en Marquesa, 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 la tierra heredosa. ¡Gracias! 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 Mi corazón en toda la canción, guarda el cielo, guarda el cielo, guarda el cielo, guarda el cielo. Mi corazón en toda la canción, guarda el cielo, guarda el cielo, guarda el cielo. Mi corazón en toda la canción, guarda el cielo, guarda el cielo. Mi corazón en toda la canción, guarda el cielo, guarda el cielo. Mi corazón en toda la canción. Cuán grande es el, cuán grande es el. Cuán grande es el, cuán grande es el. Cuán grande es el.